Hola, tras analizar las recomendaciones de práctica, iniciamos la valoración de cuáles son los niveles de práctica de los escolares. En este sentido hay muchos estudios, se ha realizado mucho trabajo a nivel nacional e internacional, y entre ellos hemos elegido algunos para presentar una serie de datos que suelen ser bastante consistentes. Vemos que en chicos entre 10 y 17 años hay un descenso que oscila entre el 1,8% y el 2,7% por año de actividad física realizada. Eso en chicos, que conforme aumenta la edad va disminuyendo el nivel de práctica que realizan, pero en chicas el descenso es mayor. Vemos que cada año entre el 2,6% y el 7,4% de descenso en ese nivel de práctica de actividad física. A mayor edad, menor práctica. Esa disminución también se ha encontrado en algunas especies animales, y parece estar relacionada con neurotransmisores como la dopamina. Hay algunos trabajos que se han hecho en roedores, donde se les ha inyectado dopamina, y se ha observado que tras esta, se ha producido un aumento en el nivel de práctica de actividad física que realizan en un rotor giratorio. Pero esta determinación es muy difícil de controlar, es muy difícil de manejar, pero parece dar una idea de que los hábitos de una persona tienen un carácter fisiológico y lógicamente psicosocial. Hay diferentes datos a nivel nacional, por ejemplo, la encuesta nacional de salud del Ministerio de Sanidad, pues señala que entre 10 y 15 años, el 43,6% de la población no hace ejercicio, son totalmente sedentarios, o lo hace de forma ocasional, lo cual no tiene el nivel de práctica con suficiente frecuencia para generar beneficio. Siendo, como veíamos anteriormente, como se va a repetir de forma consistente, las chicas, las más sedentarias. Vemos que el 53,6% de las niñas son sedentarias, en esas edades de 10 a 15 años, mientras que en el caso de los niños es el 34,6%. Por tanto, el género es una cuestión que influye. Luego analizaremos algunas razones que pueden explicar esa diferencia. En un estudio recientemente publicado por el Consejo Superior de Deportes, en el 2011, que analiza los hábitos deportivos de la población escolar en España, vemos que la práctica de la actividad físico-deportiva organizada, y como mínimo una vez a la semana, era del 63%. Lo que ocurre es que estamos hablando de mínimo una vez por la semana. Una vez a la semana es demasiado poco. Si ampliamos el criterio y nos vamos a un nivel de práctica de dos, tres veces, pues lógicamente va a descender. En el caso de la diferencia por género, vemos que el 73% de los chicos practicaban dentro de esos criterios, del menos una vez a la semana, mientras que en el caso de las chicas, lo hacían un 20% menos, un 53%. ¿Qué pasaba si analizábamos la práctica no organizada? La práctica que ellos realizan por su cuenta. Pues como mínimo y nuevo, como criterio una vez por semana, que es un criterio muy suave, el 76%, siendo la diferencia menor entre géneros, pero siempre los chicos con un nivel de práctica superior a las chicas. El estudio de las conductas de los escolares relacionadas con la salud es un estudio que analiza cómo se comportan los escolares con respecto a diversas temáticas que tienen relación con su salud. Y una de las temáticas analizadas es el ejercicio físico. España forma parte de ese estudio y desgraciadamente encontramos que las chicas españolas de 11 años ocupaban el último lugar en práctica de actividad física intensa al menos dos días a la semana. Básicamente podemos decir que las chicas españolas son las más sedentarias de todo el grupo de países, la mayoría europeos, que fueran parte de este estudio. Es decir, que dentro de nuestro entorno nos encontramos con el mayor sedentarismo en chicas que vamos a encontrar en Europa. Si es cierto que no están todos los países, pero están la mayoría. En el caso de los chicos, no ocupaban el último lugar, pero se situaban en las últimas posiciones. De hecho, eran los cuartos, por la cola, de entre todos los países que fueron analizados, que estaban en torno a 30. ¿Cómo se explican las diferencias entre la población española y la europea en cuanto a niveles de práctica? Pueden ser varios motivos. Los más importantes pueden ser temas de seguridad, sobre todo de seguridad en las calles, que hace que el juego escolar, el juego de los niños en la calle, sea reducido de forma exponencial. Barreras para la práctica de ejercicio físico. Hay muchas dificultades en cuanto a instalaciones, en cuanto al tipo de práctica que se ofrece. Eso está relacionado con la política físico-deportiva que tiene el país. Un tipo de práctica que enfatiza el rendimiento, que enfatiza la competición, en vez del deporte para todos. Una educación física y deportiva, que si bien tiene un currículum que incide en la generación de hábitos, muchas veces no se dirige a ese fin, en realidad. Y se pueden aducir más motivos, más adelante se explicarán algunos otros que pueden explicar ese proceso. El estudio INQUIP es un estudio realizado en España, analizando a escolares entre 10 y 13 años. Se observa que la práctica de actividad física, en edades de primaria, en edades de 6 a 12 años, más o menos es estable. Es decir, no hay descenso. Pero, cuando llega a esos 10-13 años, la edad que está en torno a la pubertad, dependiendo del género, sean chicos o chicas, empieza a aparecer un descenso. Llega a la pubertad, van a entrar en la adolescencia y empieza a aparecer un punto de inflación en la práctica de actividad física. Entre esos 10 y 13 años, el 40% de los escolares, según este estudio, practicaba regularmente ejercicio físico, menos de la mitad. El 31,5% de niños de esas edades no hacían ejercicio físico alguno, totalmente sedentarios. Pero es que, si lo que hacíamos era analizar el porcentaje, no solo de totalmente sedentarios, sino que solo hacían una vez a la semana, que no es un nivel de práctica suficiente, se pueden considerar sedentarios. Estamos hablando del 60% de los escolares. Y la diferencia por géneros, muy considerable. La misma tendencia, 19,8% de los niños que no practican, pero en el caso de las niñas era el 43%. En España tenemos un problema de práctica en función del género. En el caso de Casimiro, mucho antes, él ya encontró esa misma tendencia, porque vio como que escolares que nunca practican actividad física, aumenta de primaria a secundaria. Vemos el nivel de práctica en primaria, nivel de práctica en secundaria, en el caso de los niños y en el caso de las niñas. Y lo más destacable, por desgracia, es que en el caso de las chicas, tienen un nivel de porcentaje de las que nunca practican actividad física, que es altísimo. Estamos hablando que en primaria casi el 50%, lo cual resulta ilógico teniendo en cuenta que en esas edades hay una motivación intrínseca de diversión hacia la práctica. Algo está ocurriendo que hace que no se incorporen a esa práctica de actividad física la mayoría de la población y especialmente la mayoría de las chicas. ¿Qué pasa en Europa? En Europa pasa algo parecido. Vemos a diferentes países, tenemos Dinamarca, columna de color negro, la columna de color blanco, tenemos Portugal, Estonia, rayas diagonales y rayas verticales, Noruega. Vemos a los niños de 9 años, vemos a las niñas de 9 años y luego niños de 15 y niñas de 15. Entonces vemos como si comparamos misma edad a 9 años, niveles de práctica entre niños y niñas, en Europa ocurre lo mismo. Las niñas tienen un nivel de práctica inferior. Pero si comparamos el aumento de la edad de 9 a 15 años, estas columnas de aquí con estas otras, vemos un descenso muy importante. En el caso de las niñas igual, aumenta la edad, aumenta el descenso en el nivel de práctica. Y en este sentido, hay determinados recursos que nos encontramos en internet, algunos vídeos, un vídeo sobre deporte, salud y calidad de vida de la Caixa, Mendoza, que explica un poco lo que está pasando y intenta dar una explicación de por qué está pasando. Poniendo estas palabras clave, en cualquier buscador, podemos acceder a este vídeo y ver un poco cuál es el planteamiento que se realiza. Es un planteamiento que va en la línea de lo que estamos comentando en este tutorial. Mendoza, que es quien dirigió y quien dirige el estudio de las conductas de los escolares relacionadas con la salud, el estudio Ethers, ya en el año 95 planteó qué motivos son los que pueden explicar el descenso de prácticas que se está produciendo tanto por la edad como también por el género. Y plantea una batería de explicaciones para entender esa realidad. Primero, poca importancia que se da en España al sistema educativo, concretamente a la práctica de la educación física. La práctica o la asignatura de educación física, desgraciadamente, no tiene, desde el punto de vista social, el valor que debería tener. Poca importancia de una asignatura esencial para la creación de hábitos. El planteamiento que se hace muchas veces en esa educación física no es el adecuado. Es decir, porque se trata de planteamientos son más complejos y necesitan de mayor formación. A veces también se ha estado fallando en la formación del profesorado para conseguir intentar plantear programas que mejoren los hábitos, o por lo menos lo intenten, que mejoren los hábitos de los escolares fomentando un estilo de vida activo. Es el sistema escolar que también potencia las tareas escolares y deja poco tiempo para que se puedan hacer otro tipo de actividades, entre ellas la práctica de actividades físicas, recreativas, actividades físicas que motiven, que le gusten a esos escolares. El diseño urbanístico de las ciudades, que potencia más lo que es la circulación en vehículos de motor, que lo que es la circulación, ya sea andando, ya sea en bicicleta, con otras formas de locomoción más activas. Más motivos que plantea. Las instalaciones deportivas. La gestión que se ha hecho no ha sido adecuada. La ubicación no es la adecuada. Tienen que estar en otros sitios y tienen que diseñarse de otra forma en cuanto al acceso. La calle era el lugar de juego natural de los niños, pero ahora se ha convertido en un lugar inseguro. Y esa inseguridad hace que los padres prefieran tener a los niños en casa, delante de la tele, delante de un ordenador, que en la calle jugando y haciendo ejercicio físico. La pérdida del valor cultural que tiene la práctica físico-deportiva. Y eso ha hecho que otras tendencias hayan ocupado su lugar, sobre todo los videojuegos. La valoración que se hace en este país del consumo deportivo. Es decir, la gente consume mucho deporte, pero mucho deporte lo que se conoce coloquialmente como el sillón-bol, en el caso del fútbol. Mucho deporte sentado en el sillón, pero poco deporte, poca actividad de práctica real, personal. Luego, la familia española no es eminentemente activa. Por tanto, los modelos que se le presentan al niño son muchas veces modelos sedentarios. Y el niño, sobre todo de primaria, es un gran imitador de modelos. Si no se presenta al modelo adecuado, pues es difícil. La movida juvenil, que cada vez empieza antes, que suplanta al juego infantil. La política deportiva en España, que ha primado el deporte competitivo, la consecución de resultados, más que la práctica del deporte para todos del disfrute. La oferta deportiva, el modelo deportivo, muy masculino, muy orientado a la competición, muy orientado a los capacitados, a los que tienen mayor nivel. Y por tanto, aquellos que ante ese tipo de práctica no se siente competente, terminan abandonando. Especialmente eso de las niñas. El tipo de contenidos. Las niñas no se encuentran tan a gusto con contenidos que donde prima mucho la competición. Pero, sin embargo, se les ofrece mucho un tipo de práctica muy competitiva. Y, sin embargo, es al revés de los niños. Los niños optan mucho, lógicamente, por el disfrute, pero también por la competición. Les gusta. Entonces hay que orientar esos planteamientos de cómo son las actividades físicas a los intereses y características de los niños en función del género. En esa línea de niveles de práctica, lo cruzamos con las recomendaciones de esa práctica. En el trabajo de Montil y colaboradores, observaron que sólo el 30% de los niños y el 16% de las niñas de 10 a 13 años cumplían los requisitos para ser activos. Los requisitos que planteaba la Organización Mundial de la Salud. 60 minutos al día, todos los días de la semana, al menos. 60 minutos al día, al menos. De intensidad, de moderada a vigorosa. Ahora, si el requisito que se tomaba para establecer ese porcentaje era más suave, más de 20 minutos, o al menos, al menos 20 minutos, dos o tres veces por semana, pues había un 50,8% de niños y 45% de niñas que sí alcanzaban esa recomendación. En otro trabajo, analizando estas mismas variables, de las heras y colaboradores, encontraron que sólo el 30% de niños españoles de 6 a 15 años se podrían considerar activos en su tiempo libre. En el esforme esquí, considerando qué es lo que indican los padres, según estos, sus hijos practican deporte y actividad física de forma espontánea, principalmente en el colegio, más o menos dos o cuatro horas semanales. Fuera del colegio, los niños dedicaban gran parte de su tiempo de ocio a actividades sedentarias, lo que ya se comentaba Mendoza anteriormente. Y las principales barreras que se encontraban para hacer actividad física, falta de instalaciones y falta de tiempo. Pero la falta de tiempo a veces es irreal, porque no es que falte tiempo, es que se dedica gran parte del tiempo a tareas más sedentarias. En el próximo capítulo del tutorial, lo que se analizará es cuáles son los motivos de práctica de actividad física y cuáles son los motivos para abandonar esa práctica. Muchas gracias. Gracias. Gracias.